Yo no sé lo que le pasa, señora Ley Se me abotan las esperanzas con los castigos Que me estás dando, no estoy mintiendo Con lo que digo, solo te empeñas en lastimarme En los sentimientos y en tus castigos Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender Y resolver este problema como a ti te da la gana Tú eres la Ley, a mí me llaman el presidiario Tú eres la Ley, así lo siento a tu fiel esclavo Oiga, señora Ley, mire, señora Ley Atienda, señora Ley, señora Ley Oiga, señora Ley, mire, señora Ley Atienda, señora Ley, señora Ley Usted dice que me quiere, así no se quiere a nadie Porque me castiga, señora Ley Si usted sabe que yo nunca le he hecho daño Porque me castiga, señora Ley A mí me tiene en prisión cumpliendo años Porque me castiga, señora Ley No me castiguen más, no me hagan sufrir Porque me castiga, señora Ley Si es que de esa manera no se puede vivir Porque me castiga, señora Ley Porque me castiga, señora Ley Vaya, qué rico Porque me castiga, señora Ley En un acerto escondido Porque me castiga, señora Ley No presidiario gritaba Porque me castiga, señora Ley Porque estoy aquí metido Porque me castiga, señora Ley Oye, si yo nunca le he hecho nada Porque me castiga, señora Ley Porque me castiga, señora Ley Como usted me quiere a mí Así no se quiere a nadie Oye, cómo me tratas, comadre Así no se quiere a nadie Así no se quiere a nadie Oye, por ti yo he derramado sangre Así no se quiere a nadie Y yo, y yo, y yo, y yo Que solo supe amarte Así no se quiere a nadie Señora Ley, cómo me pagaste Así no se quiere a nadie De la manera que os entrega amor, amor Así no se quiere a nadie Oye, mamita, prefiero estar en prisión Así no se quiere a nadie Mejor no me quiera lo que va Así no se quiere a nadie Oye, mamita, lo que quiero es mi libertad Así no se quiere a nadie Que tú, y tú, y tú, y tú No supiste amar, verás Así no se quiere a nadie Es que tu cariño es pura parcela Así no se quiere a nadie Oye, cómo me tratas, comadre Así no se quiere a nadie ¡Señora Ley!